¿Qué es la Madre de Guadalupe? Y sobre todo de la misericordia, el amor dulce y tierno de una madre. Leemos hoy desde el profeta Zacarías, el capítulo 2, del 14 al 17. Canta la hija de Sion, festeja y aclama, joven Sion, que yo vengo a habitar en ti, oráculo del Señor. Aquel día se incorporarán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío Habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ti El Señor tomará a Judá como herencia suya en la tierra santa y volverá a elegir a Jerusalén Silencio todos ante el Señor que se levanta ya en su santa morada Queridos amigos, entonces esta contemplación que tenemos que hacer en el silencio profundo De un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere, de un Dios que está presente continuamente Solamente cuando contemplamos Es decir, en la medida en que el Señor toca nuestra vida, nuestro corazón Nosotros después podemos comprometernos y hacer algo por los demás en el servicio Y por eso nos dice solamente la gracia de Dios que entra en nosotros después nos hace cantar Nos hace regocijarnos por la presencia de Dios que nos envía hacia los demás Y damos esta gracia, que el Señor entre en nuestro corazón Que el Señor entre en nuestra mente Que el Señor cambie nuestra forma de actuar y nuestra forma de vivir Y eso significa el canto de alegría que ofrecemos a los demás Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén